Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a probar las 5 cajas que han metido de edición limitada Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os llevo a la pagina y ademas a los dos sorteazos que hay ahora mismo activos Vamos a ver los sorteos, recuerdo, para depositantes, el primero de ellos chicos y chicas son de 3 cuchillos, goodnight por valor de 500$ Y el sorteazo chicos y chicas de 1100$ para aquellos que depositen 25$ Os recuerdo, código black totalmente obligatorio, costa un 10% extra en vuestro depósito Y las formas de pago, skins, tarjeta, paypal, gelos, a cripto, tenéis un montonazo Así que dicho esto chicos y chicas vamos al lío, como siempre que añaden nuevas cajas, las probamos para ver si merecen la pena abrirlas Cuál es la mejor, cuáles son las peores y a lo mejor hacer alguna batalla de cajas Hoy me gustaría sacar algo porque llevo una racha de locos, o sea las cosas van bien en las aperturas Pero luego llegan los upgrades y nos estampamos Ok, primera tanda de 5 cajas nos ha tocado una M4A4 de 12$ Eso significa prácticamente triplicarse, de momento nada mal Segunda apertura, 10$ por aquí, el resto perdemos De momento creo que estamos perdiendo si no me equivoco porque estamos poniendo como 20 pavos Deberían salir cosas mejores, ¿no? En alguna ganamos, mira, 11$ por aquí Lo que veo es que de 5, 1 te da algo tocho Es la sensación que me está dando Cuarta apertura, mucha nitro, la USP cortes, atención que esto no puede dar algo No, aquí hemos palmado en todos ¿Vas a ver lo que le ha tocado a la peña? Bueno, bastante más suerte que yo la verdad Yo lo máximo que he catado ha sido una skin de 12$ Y última apertura, chicos y chicas Bueno, a ver, no es una caja que pueda recomendar Pero si abrís una caja en lugar de 5, como he dicho yo Y te toca una skin de 12$, 15$, ni tan mal, ¿vale? O sea, no... si la probáis, ni tan mal Vale, ahora vamos a la de 9,75$ Bueno, a este le gusta el Juchusu Kaisen ¡Madre mía, cómo está el anime! Vemos que hay skins muy interesantes Ya es una caja de bastante más valor Así que, chicos y chicas, de nuevo vamos a abrirla 5 veces A ver si nos da un poquito de alegría De momento nos ha dado una maravillosa estampada No nos gusta Vamos con la segunda apertura Que esperemos que se porte mejor La cosa no pinta bien Esta caja, de momento, es la peor caja que he abierto en mi vida Estoy flipando Tercera apertura Esta puede dar algo, pero no mucho Bueno, nos ha hecho ganar un dólar O sea, prácticamente nada Cuarta apertura, caja Ember Dame una alegría Porque si no, te voy a catalogar como la peor caja de la historia Ahora nos ha dado 13$ Pero chicos y chicas, esta caja es una puta mierda O sea, vamos a ser honestos Me tengo que meter con las cajas Literalmente me tengo que meter con las cajas Eh... Sinceramente O sea, a pesar de que me ha dado estas dos skins Creo honestamente que... Que no la abriría O sea, de hecho esta, por el valor Creo que ha salido mejor No os voy a engañar 18$ y medio de caja Veo Prince Veo Goodknife Veo Flipknife Fuel Injector Eh... Vamos a ver Eh... Ya empezamos con palabras mayores Son 20 pavos de caja Esto ya es bastante ¡Oh! ¡Tacata! Tenemos una Fuel Injector Tenemos un M4A4 Neon Noir de 36 pavos Esto tiene otro color Venga va Dame una alegría, por favor Tenemos una... Esta no me acuerdo Como se llama nunca, tío La Lit Museo de 62 dólares Perfecto Una Golden Coil También de 29 Por lo tanto deberíamos haber ganado dinero Salt De momento está cumpliendo bastante bien Eh... Prince Sin por la derecha ¡Oh! ¡290 dólares! Let's fucking go ¡Hostia! Pero esta caja es gota En comparación al resto Cuarta apertura Bueno, la Containment Bridge Esto también tiene que dar dinero ¿92 pavos? Pues la hemos encontrado, chicos Esta caja merece bastante más la pena Que el resto Y quinta caja Bueno, no todo podía ser sueños y cosas Pero, chavales Eh... Muy contento Muy, muy contento Tenemos 745 dólares para Crates Lo que pasa es que la siguiente caja es muy cara, ¿no? La siguiente caja, ¿cuánto es? 65 por 5 325 Si no me equivoco Si la quiero abrir 5 veces Serían 1675 O algo así Si no me equivoco Así que tengo que vender ¡Buah! Voy a vender cosillas, ¿vale? Vamos a vender cosas que a lo mejor No nos interesen tanto Y luego ya Vamos vendiendo lo que nos vaya tocando En esta última caja Eh... Creo que vamos ganando dinero Gracias a la caja anterior La caja solte Vale 65 dólares cada una Veo AKs M4 emperadores El bayoneta sería una absoluta barbaridad Veo cosas muy interesantes Esperemos Que como siempre Las cajas caras Hay que cogerlas Con cuidado Con pies de plomo Chicos y chicas Eh... Creo que bastante mal Eh... Horrible La verdad Me he pegado la estampada de mi puta vida Vamos con la segunda tanda Vamos a ver si va mejor Creo que es igual de mal Eh... 47 pavo 49 A ver No ha sido tanta estampada como antes Al menos vamos sin crechento ¿No? Tercera apertura Por favor Dame algo Veo una hiper bestia En buen estado Pero... Esta caja es horrible Tú Cuarta apertura Esta caja es Tremenda Eh... Unos guantes Pero no sé si ni siquiera 63 dólares Ya lo he dicho Bueno La... La diga el sí Esperemos que se porte bien En la quinta Y última apertura Por favor Oye Me tienes que hinchar ¿Eh? Madre mía La emperador Nos salvará No Porque es que 11 dólares Wow Estoy alucinando Hemos perdido Hemos perdido todo Con esta Pues vamos a... Lo que nos sobra Le voy a meter a esta caja Que es la que nos ha funcionado Pero menuda barbaridad Menuda Hostia nos hemos metido Es que fíjate Esta caja ya me ha dado Casi más que las otras Eh... Esta es la caja que funciona Pero con muchísima diferencia ¿Vale? Ah... Nos queda 2 dólares 75 Bueno Abrimos 4 Y vamos a los upgrade Chicos y chicas A ver si nos podemos llevar algo Vamos a ver Una golden coil De nuevo que no está nada mal Y ya está Bueno Lo voy a dejar así Nos vamos a los upgrade Al menos os he evitado abrir La peor caja Eh... Actualizamos chicos y chicas Y vamos a ver Con que nos podemos ir a casa Con esta última actualizada Chicos y chicas Vamos a ver si hay algo interesante Tenemos un talon marberfade Tenemos un bayoneta muy muy top La... Eh... Welcome to the jungle Ya la tengo Así que no me interesa A ver Realmente Si quiero algo que me interese Unas rayos X Una... La peligro inminente Ojo eh A ver Realmente chicos ¿Dónde está la VP Fade? A ver Ahí lo tenemos Son 1370 dólares A un 50% Esta es el arma que buscamos En el último vídeo Y que se nos escapó Sé que hemos empezado con más dinero Pero si me voy con este arma Yo me voy contento Así que ahora lo que voy a hacer es Le voy a dar así No sabemos lo que va a pasar ¡Pero lo sabremos ahora! ¡Vamos! ¡Ya era hora! ¡Joder! Conseguimos a la VP Fade Chicos y chicas Por la mínima Literalmente ¡Hostia puta! Y lo voy a sacar Y lo voy a sacar inmediatamente Espero que esté Porque ya sabéis que con la salida de Counter Strike 2 Están literalmente Reventando el inventario de Kidrop Si no esperaré Y tranquilos que os lo enseñaré Pone que la oferta ha sido enviada Así que vamos literalmente A nuestra cuenta de Steam Chicos y chicas Y en cuanto lo reciba Os lo enseño Y aquí la tenéis Chicos y chicas El AVP Fade Se ve increíble Un Fade del 85% Y el Float Como veis 0,0,3 He tardado horas en aceptarlas Y ahora os explico el porqué La primera oferta de intercambio Que me llegó Fue un Float de 0,0008 Yo estaba flipando Le di a aceptar Pero no se me aceptó el intercambio No sé porqué Y la única que había en el inventario A partir de esa Fue la que tenéis en pantalla Yo creo que justo Cuando envié yo la oferta Otro usuario de Kidrop Aceptaría la que tenía menor Float No me lo puedo creer Aún así contento De ya tenerla en Counter Strike 2 Porque se ve increíble Decidme en los comentarios Si os gustaría una partida Jugando con ella Para ver como luce Y nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao